Predadores callejeros, actúan en solitario, presentan un componente sádico, pueden llegar a matar a sus víctimas, suelen actuar en serie. Entrenador de un equipo de fútbol infantil y con una condena de cuatro años de prisión a sus espaldas, este pedófilo ofrece su testimonio a Informe Madrid. ¿Recuerdas ese día en el que pasas a sentir algo por un menor? Sí, yo tenía ya fotos que yo mismo sacaba de internet, mi familia, me pillaron un día en la habitación, me pilló mi madre y se enfadó la mujer, con 16 años. Te hiciste entrenador para estar cerca de menores. Sí, lo reconozco, no tengo ningún miedo a decir la verdad, era por eso. La gente tiene que tener muy claro que un trastorno pedófilo es un trastorno de la sexualidad grave que padecen algunas personas y lo padecen de por vida. Pedofilia y pederastia son dos caras de una moneda. En una cara está la enfermedad y el trastorno y en la otra la acción delictiva. Por lo que estoy detenido fue por pedirle a un menor una fotografía suya, haciéndome yo pasar por una chica. Fotos de contenido sexual, sin camisa o sin pantalón. ¿Tengo yo la culpa de que un niño de 12 años esté chateando sin control en esa página web? Tienes la culpa, por supuesto, de haberle engañado y pedirle lo que le pediste. Sí, pero insisto, ¿quién controlaba a ese menor cuando se sentó delante del ordenador? Sus padres. Sus padres no estaban en casa. Este sujeto, en este caso, trata de proyectar parte de la culpa en que los padres no están encima de los hijos. Esto, lógicamente, es una pura justificación para no mirarse al espejo y sentir que es un monstruo. ¿Sentiste alivio cuando fuiste detenido? No. Y fui condenado a cuatro años, de los cuales cumplí tres y diez meses. ¿Te pareció injusta? La condena, sí. Porque no había habido tocamientos, no había habido un contacto físico con el menor. Pero engañaste a un menor. Sí, le engañé de alguna forma haciéndome pasar por alguien que no era, diciendo que era una chica. Aunque este individuo hace hincapié en un solo hecho delictivo, lo cierto es que la policía se incautó en su ordenador de numeroso material pedófilo. Durante los cuatro años que estuve en prisión, hice una terapia encardinada en el asunto de agresores sexuales que no me sirvió absolutamente para nada. El tema de la rehabilitación, cuando un sujeto sale de la cárcel, más como este caso, es un gran interrogante. Si las circunstancias se vuelven a dar y el sujeto cree que lo que ha hecho no es para tanto, que es un razonamiento que hay en la mente de estas personas, pues igual vuelve a recaer. Cuando saliste de prisión, ¿quisiste volver a entrenar? Cuando salí de prisión, no es que quisieras que volví a entrenar. Pero con la nueva ley del deporte hay que presentar certificado de penales y un montón de papeles que hacen que no pueda entrenar más. ¿Sigues siendo pedófilo? No. A día de hoy, yo tengo novia, por supuesto que sabe todo, pero la relación se ha enfriado demasiado. Bueno, él nos dice que tiene pareja, yo no sé si realmente porque la tiene o porque él quiere dar otra imagen y otra cara de sí mismo. Hay que tener en cuenta que todos tratamos de dar de nosotros mismos la mejor cara. Yo he estado con ella paseando, hemos ido a sitios y hubo un momento que me quedé mirando a un grupo de chavales que pasaban. Durante varios días ese episodio pasó. Entonces eso terminaron por despejar las dudas, las posibles dudas que tuviese ella. ¿Tienes miedo a recaer? Sí. Puesta aceptar que tengo un problema y que a lo mejor no he circulado al 100%. En los perfiles de redes sociales que tengo un montón son menores de edad. Hablo con ellos, converso, charlo. Me resulta peligroso por lo que pueda pasar. Vivo con el temor de qué pasará. Para mí, que este sujeto tiene realmente un trastorno pedófilo. Es decir, el sujeto necesita niños para su satisfacción sexual. Si las circunstancias fueran otras, volvería a recaer probablemente. No es una profecía, pero sospecho mucho de eso. ¿Tienes sobrinos? Tengo dos sobrinos. Menores. De tres y ocho años. Si alguien hiciera con ellos lo que tú hiciste con aquel chico, le mataría. Mis sobrinos para mí son sagrados. Aquel chico era sagrado para sus padres, para sus tíos, para sus hermanos, para sus abuelos. Podrían haber hecho lo mismo. Hundirme la vida. Pero la vida me la hundí yo solo. Si estuvieras delante de aquel niño, ¿qué le dirías? Si tuviera la posibilidad de pedirle perdón, lo haría. Lo haría, lo haría. ¿Por qué has accedido a hacer esta entrevista para Informe Madrid? Para que la gente vea realmente el problema que tengo, lo que ha pasado y que cada uno saque su conclusión.